Seguimos disfrutando esta primera noche, la noche peñera de la fiesta nacional del asado con cuero Lucho Quiñones, pasó por el escenario de esta peña y seguimos disfrutando, por supuesto, en minutos ya se viene más música, más artistas que van a estar subiendo en el escenario. Vamos a charlar con la gente, que me imagino que muchos ya deben estar de sobremesa, se ven muchos platos vacíos y grupos de amigos que vienen a disfrutar. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Nombre? Enzo. ¿De dónde son? De acá de Viale. De acá de Viale. Somos acá, bien. Bueno, siempre vienen. ¿Cuál es el motivo de venir a la fiesta? No, es una fiesta linda que tenemos en nuestro pueblo y siempre, todos los días que está acá, venimos, siempre. ¿Venís con amigos? Sí, somos amigos. El es Marco y bueno, el otro se escondió allá. ¿Y se te abandonó? Me abandonó, le dio vergüenza, entonces se fue. Yo soy todos mis amigos. ¿Y cenaron? ¿Comieron algo? Sí, comimos. ¿No probamos el asado con cuero todavía? ¿Ah, todavía no? No, mañana, mañana. Ah. Hoy tranqui nomás, hoy tranqui. O sea, los jueves tranqui. Los juegos tranqui. Y ya mañana sí vamos a comer asado con cuero. Ajá. Y el sábado también. ¿Algún ritual que tienen que repetir cada vez que vienen a la fiesta del asado con cuero? Y no, las peñas, las peñas nos encantan, nos encanta ver cómo bailan las tradiciones, samba, chacarera. Nos gusta mucho, nos gusta mucho la cultura argentina. Gracias. No, de nada. Muy amable. Bueno, seguimos. A ver, vamos a charlar por acá con la gente que está sentada disfrutando. A ver por acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va tu nombre? Mariela. Mariela. ¿Sos de acá de la ciudad? De Paraná. Ah, de Paraná. Sí. Qué bueno. ¿Con quién has venido? Con mi hijo, que toca en los delitoral, que ahora va a tocar. Toca con el amigo. Así que ahora están por subir al escenario. Están por subir al escenario. Qué bueno. ¿Qué te parece la oportunidad de poder venir a esta fiesta, que es una fiesta nacional? Hermoso. La verdad que es la primera vez que ellos participan en algo así. Es lo más grosso, digamos, que han participado. Y bueno, esperamos el año que viene a por ahí puedan subir al escenario mayor. Bueno, ¿cómo se llama la banda de tu hijo, me decías? Plaza Litoral. ¿Tu hijo? Tiago, de 14 años. Y Tito, de 15. Ajá. Bueno, felicidades. Espero les guste. Gracias.